Imaginándote conmigo aquí Así lo hago y pienso en ti Y solo en ti Eres la chica que amo yo Y que amaré por siempre, por siempre Quiero tenerte aquí Y oír tu voz Decirme que me amas tú Y te amo yo Y por el mundo iremos ya Siempre los dos Juntos y felices Yo no puedo amar nunca a nadie más Si no eres tú Siempre vivo solo pensando en ti Mi gran amor Tú y yo Y yo y tú Tomados de la mano sin mirar atrás Veremos la felicidad Que durará por siempre, por siempre Tú en mí Y yo en ti Viviendo este amor que es real Y de los dos Amándonos una vez más Hasta el final Juntos y felices Música 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 Imaginándote contigo aquí Así lo hago y pienso en ti Y solo en ti Eres la chica que amo yo Y que amaré por siempre Y que amaré por siempre Por siempre Quiero tenerte aquí Y oír tu voz Decirme que me amas tú Y te amo yo Y por el mundo iremos ya Siempre los dos Juntos y felices Yo no puedo amar nunca a nadie más Si no eres tú Siempre vivo solo pensando en ti Mi gran amor Música Yo no puedo amar nunca a nadie más Si no eres tú Siempre vivo solo pensando en ti Mi gran amor Música 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 Música